La Secretaría de Seguridad Ciudadana identificó a otros tres participantes en el atraco a la joyería de Plaza Santara y detuvo a un sujeto de 27 años, quien presuntamente fungió como vigilante y portaba un arma de fuego, mientras otros tres cómplices golpean con más o menos los aparadores, donde extrajeron 15 relojes de lujo con un valor cercano a un millón 700 mil pesos. Lo que tenemos es que iban a realizar el robo un día antes, por alguna razón sabemos, por las primeras declaraciones del detenido que no se concreta, y lo tenían planeado de días antes, pero por lo que vimos ahí no es una célula muy estructurada, entonces estamos seguros que los vamos a detener pronto. Estamos siguiendo el rastro de a dónde se fueron, las rutas de escape, etc. El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jalfush, informó que el reporte de robo fue hecho en primera instancia por un atestigo al número de emergencia 911 y cinco minutos después, personal de la joyería realizó el llamado de auxilio. Ahorita van algunas personas que ya han declarado de los guardias de seguridad privada en la Fiscalía. Quisiera, si me permite, esperar también a ver qué es lo que declaran ellos. Lo que nosotros hemos realizado del análisis de las cámaras, como lo menciona, es que una persona sí es amagada por este sujeto. Entonces no queremos especular, queremos esperar las declaraciones, porque visiblemente se ve en las cámaras una persona amagada, pero había más de 20 guardias de seguridad privada, entonces es justo lo que la Fiscalía está investigando también. Y más el actuar de otras plazas comerciales. Tenemos una muy buena relación aquí, precisamente en este piso, se llevan a cabo varias reuniones con empresas, con plazas comerciales de manera constante, donde hay protocolos muy marcados, con esta plaza en específico no la tenemos, no participan en estas reuniones al momento, pero con otras plazas donde ha habido incidentes que ustedes han conocido, pues llegamos en segundos, ya sea porque hay PBI o porque hay seguridad privada que tienen enlaces directos, porque ya tenemos protocolos armados, más allá de lo que todos los ciudadanos sabemos de llamar al 911. Este miércoles se ejecutaron dos órdenes de cateo, una en la colonia Nahuaca, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se aseguraron dos motocicletas, un auto y herramientas usadas en el robo. Previo a ejecutar el robo, algunos de los responsables circulaban a bordo de un vehículo en Avenida Central, en la colonia Villas de Aragón, continuando su camino hacia Oceanía, Río Consulado, Circuito Interior, hasta llegar a la Avenida México Tacúa, para después tomar Ejército Nacional hasta llegar a Plaza Antártaro. En las imágenes de las cámaras de seguridad, se pudo observar que los responsables ingresaron de manera dispersa al centro comercial y una vez juntos, sacaron hachas y mazos de sus mochilas y comenzaron a golpear violentamente los aparadores de la joyería. Posterior al robo, huyeron del lugar sobre calle Miguel de Cervantes Saavedra, a bordo de las dos motocicletas y un vehículo. Dichos sujetos se trasladaron a un inmueble ubicado en la calle Lago de Xochimilco, Colonia Nahuaca, primera sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo. En las cámaras de videovigilancia, se observa que ingresaron, se cambiaron de vestimenta y dejaron los vehículos, las dos motos y el vehículo. Posteriormente, salieron del estacionamiento con minutos de diferencia, solo los conductores de las motocicletas. Media hora después, el conductor del vehículo Ford, el cual tomó un vehículo de aplicación y posteriormente regresó a este sitio. Este sujeto, hoy identificado como Marco N de 27 años de edad, portaba un arma de fuego corta en la cintura y fue detenido por los compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Agencia Cuadratín México.